bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 100 tutorial youtube stream en vivo con lanitz neuron g6 y lanitz alfa 9 recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube y twitch nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este capítulo nuestros expertos nos enseñaron cómo crear un evento en vivo en youtube manuel estando en nuestro canal de youtube que debemos hacer para lanzar el evento en vivo lo primerito que debes hacer es solicitar que te habiliten las transmisiones en directo visto me va a mandar un código de seguridad vía texto yo voy a seleccionar texto y vamos a seleccionar el idioma y me va a pedir un número telefónico y vamos ahora el canal de lanitz colombia entonces ya estamos en el crédito de estudio esta es la versión beta algunos tendrán la versión clásica el tema es de que se tienen que ir a la barra del lado izquierdo no importa si están en el beta o en el clásico y van a seleccionar la opción que dice eventos en vivo arrancar un evento ya sea aquí programar un nuevo evento o aquí en la parte superior derecha nuevo evento en directo después de crear el evento se debe transmitir la señal de lo que se quiere mostrar en el caso de lanitz colombia lo hacemos a través de obs studio david nos cuenta un poco de cómo se maneja este programa al lado izquierdo ven la vista previa del lado derecho en el programa el programa lo que yo te estoy transmitiendo en vivo mientras que yo transmito en vivo yo puedo cambiar estas escenas que están predeterminadas ahí al principio cuando ustedes ven la cuenta regresiva pues es esta escena que ya la tengo el chat de twitter el chat de youtube facebook twitch el intro estas escenas están precargadas la cámara de manuel por un lado la cámara mía por otro lado y me ven previamente en la configuración de youtube manuel nos enseña cómo enlazar el youtube con el obs para poder mandar la señal de un lado a otro si quieres aprender cómo debes hacer esto te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti